Este programa llega gracias a Muebles Leoncito, brindando felicidad a los hogares lamballecanos. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Hoy es viernes 20 de noviembre y cada vez estamos ya mismo acerca de las fiestas navideñas, pero también estamos viviendo en este momento el fenómeno del niño y muchos ya están sufriendo las consecuencias en algunas partes de la región. En Lampallec todavía venimos sintiendo lloviznas muy leves, muy suaves, pero no esperemos a que estas lloviznas se desaten a mayores. Vamos tomando precaución y nosotros les mantendremos informados sobre la temperatura que nos trae el Océano Pacífico con termómetro marítimo. Vamos con termómetro marítimo. Termómetro marítimo. Esta noche le tomamos la temperatura al Océano Pacífico y te contamos cómo estamos. Y ahí te mostramos Talara, 22 grados. Vamos ahora mismo con nuestro puerto Pimentel, Costa Peruana, Pimentel, 19 grados y nos trasladamos hasta Salaberry, 19 grados. En fin, es lo más cercano que podemos tener de los puertos con los cuales estamos delimitando y ahí conociendo la temperatura para que usted se mantenga informado y tome precaución. Lo repetimos nuevamente, hay que seguir trabajando en esto día a día, comunicando a quienes no saben, indicándoles qué es lo que tienen que hacer en su vivienda y también esperando que las autoridades no se duerman en sus labriles ya hayan identificado los puntos vulnerables y estos hayan sido puestos de conocimiento ante los respectivos entes. A fin, cuando se desate el fenómeno del niño en gran magnitud, ya se tenga estos damnificados debidamente registrados para que de inmediato puedan acceder a la ayuda, al apoyo del gobierno. Bien, ahora sí, el tema de esta noche para que ustedes puedan participar con nosotros aquí en Democracia. Hoy trataremos el perfil del egresado universitario hoy en día. ¿Cómo es el egresado universitario? ¿Cómo se enfrenta a buscar trabajo? ¿Cómo llega a las empresas? En realidad es un egresado competitivo, un egresado que fácilmente se puede insertar en el mundo laboral y además, ya estando en el mundo laboral, ¿cuáles son esas actitudes que adopta el egresado para con sus compañeros de trabajo? ¿Es competitivo o no? Y bueno, ¿cómo va a ir creciendo? ¿En qué tiempo va creciendo y va ascendiendo a los respectivos puestos laborales? Hoy hablamos a profundidad sobre el egresado. En tanto, te lanzamos la pregunta para que tú puedas participar ya a través de la línea telefónica. Vamos con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana. Esta noche le preguntamos a los televidentes en Democracia. ¿Crees que el universitario de hoy es más competitivo que el universitario del ayer? ¿Qué nuevas competencias ha adquirido el universitario de hoy? A lo mejor no lo ves de esta manera o todavía no sabes qué opinar. Bien, vas a sacar tus conclusiones en breve en el panel que vamos a mantener en esta noche con especialistas en educación. Además, te recuerdo que puedes votar a través de la línea fija. Anota el teléfono 481622 en tu línea fija a través del RPM numeral 9590-006. Y también con el Facebook, Facebook slash democracia. Y vamos ahora con el Twitter, arroba democracia. Y con el hashtag para que te mantengas informado. Hashtag democracia a las 7. De esta manera podrás participar del programa. Nos vamos a una pausa y te recuerdo que si de hacer tus compras se trata, no hay un mejor lugar para hacerlo que Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad, finos muebles hechos a tu medida. Ubícalo en la avenida Luis González 673 a un costado del Hospital Docente Las Mercedes. O en su showroom en el distrito de La Victoria en la calle Huayna, Capac 1795. Tiendas Leoncito ahora por campaña navideña con ofertas exclusivas en electrodomésticos. Tiendas Leoncito brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Regresamos con más y con el desarrollo aquí en Democracia. El tema de esta noche en Democracia que nos va a ocupar a todos ustedes. Sobre todo si usted que está ahí detrás de la pantalla es padre de familia o es estudiante universitario y aún no decide qué carrera estudiar. O está pensando usted como padre de familia qué universidad le conviene para matricular a su hijo. Hoy vamos a analizar a profundidad ese tema. Y además vamos a analizar el campo laboral. Cuán competitivas son estas carreras y cuán campo laboral hay para poder desempeñarse. Y el perfil del egresado. Cómo es que egresan estos profesionales. Se habla de hoy de mucha competitividad. Estamos en la era del conocimiento donde difícilmente un estudiante egresado universitario va a tener desconocimiento sobre la carrera. Hay amplitud, más dominio. Pero también necesitamos profesionales emprendedores. Ese es el tema de esta noche. Vamos a lanzar la pregunta para que usted pueda participar del programa. En tanto también escucha a los ponentes si es que no sabe qué responder. Preste con atención al panel de esta noche y al final del programa podrá llamarnos y responder a la siguiente pregunta. Vamos con prueba de verificación ciudadana para recordar a los televidentes esta noche la pregunta en Democracia. Bien, ¿crees que el universitario de hoy es más competitivo que el universitario del ayer? Esa es la pregunta. Tu respuesta, sí o no. ¿A dónde la puedes hacer llegar? Te recuerdo nuestro teléfono fijo 481622. Tienes el RPM numeral 9590006. A través del Facebook, Facebook slash democracia. A través del Twitter, arroba democracia. Y con el hashtag democracia a las 7. Bien, ahora sí presento a los invitados de esta noche. Se encuentra con nosotros el Magister Julio César Valera, Aredo Coordinador de Extensión Universitaria Profesional de la FASEN. Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar en Democracia. También está con nosotros el Magister Grace Arevalo Altamirano, directora de la Escuela de Contabilidad Modalidad Virtual. Buenas noches, bienvenida. De la Universidad, señor de Cipan, ambos. Y también se encuentra con nosotros el Magister Edgar Tuesta, torres decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Y que dominen mínimo un idioma. ¿Cómo están ingresando los estudiantes de la Universidad, señor de Cipan, doctor Julio? Bueno, yo creo que las currículas están preparadas para poder satisfacer estas necesidades que requieren el profesional de hoy. No obstante, tenemos que darnos cuenta que hay una gran dificultad para que el estudiante pueda hacer un uso más efectivo de las herramientas. Sencillamente porque la sociedad moderna también trae sus complejidades y a veces no se ocupa el tiempo adecuado para lograr mejores aprendizajes. Es un tema no solamente en el país, es un tema que pasa en todos los países del mundo. O sea, la tecnología permite tener información más rápida, pero también gente que no usa el tiempo adecuado y no analiza la información para poder difundirla. Entonces, ese es un trabajo arduo que nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando en ello para que el estudiante haga un mejor uso de esta información y de esta tecnología. Digamos que también el perfil del docente de hoy tiene que ser de un buen guía, ¿no? Porque si bien la tecnología ha rebasado con todo el tipo de conocimiento y el docente muchas veces no lo puede saber todo, a veces el estudiante parece más preparado que el docente. El docente es un excelente guía para él, doctora. De acuerdo con eso porque usted brinda su educación a distancia, ¿no? Y a todo tipo de estudiantes. Definitivamente iba por, en ese sentido, la Universidad Señor de Cipan tiene estas dos modalidades de estudio. En este sentido, yo como directora de la Escuela de Contabilidad, generamos un aprendizaje basado en, sobre todo, herramientas tecnológicas, las cuales son aplicadas dentro de la metodología de enseñanza-aprendizaje para el estudiante. Y, por ende, ese estudiante tiene ese perfil, debería tener este perfil que cuente con ese conocimiento en la parte tecnológica, que es muy importante y, sobre todo, las empresas están pidiendo o requiriendo personal o profesional capacitado, ¿no? Dentro de lo que es el conocimiento mismo de la carrera, conocimiento en tecnologías, en lo que es las TIC y, sobre todo, idiomas. Para poder, no solo competir con los homólogos, de repente, de la región, sino también a través de lo internacional, ¿no? Bien, doctora Edgar, hablamos de tecnología y ligamos rápidamente a infraestructura. Muchas universidades pueden difundir tener tecnología, pero vamos a conocer la infraestructura y no tienen los laboratorios adecuados para que, justamente, estos estudiantes dominen este tipo de herramientas. Hablamos de las TIC. Bien, en términos generales, la perspectiva que se maneja hoy en el mundo, a nivel internacional, es justamente el paso hacia la virtualidad, ¿no? Dado lo que ya has indicado, el avance enorme de lo que son las TICs, ¿no? En el caso concreto, sobre lo que estás preguntando, evidentemente, el concepto de laboratorio, el concepto de infraestructura ha cambiado totalmente también en ese contexto. Hoy día, por ejemplo, nosotros podemos generar, por ponerte un ejemplo, medicina o ciencias de la salud, que es una de las carreras que están más solicitadas o que están en perspectiva de poder generar mayor cantidad de profesionales o necesidades profesionales junto con ingenierías, administración y todo lo que es negocios, comercios y turismo. Por ejemplo, hoy en día, el concepto de laboratorio se ha cambiado en ese sentido con lo que son ya simuladores. Ya se maneja el tema de simuladores. Nuestra infraestructura está caminando más a manejar lo que se llama el entorno virtual, para poder manejar los simuladores y poder acceder a toda esa cantidad de jóvenes que ahorita nacen, ya son de nacimiento, son digitales. Son milenios. Yo, por ejemplo, son milenios, los famosos milenios. Mis colegas aquí que son más jóvenes no son introducidos de manera subleticia a ese mundo, pero los niños que están saliendo, los jóvenes que están saliendo ahorita, son nativos. Nacen, tú le das una laptop, un iPhone y te lo manejan mejor que tú. Entonces, ese es el concepto. En la Universidad de Señoras y Pan nosotros estamos apostando en las dos modalidades, en esa tendencia hacia la virtualización. Tenemos en el tema de infraestructura, propiamente dicho, un campus en el cual nuestros laboratorios, específicamente en ingeniería, y el simulador de negocios en lo que es administración de empresas y lo que son laboratorios específicos de biología, en lo que es ciencia de la salud, los tenemos ya bastante implementados. Somos una de las pocas universidades que tiene implementados laboratorios propios. Por ejemplo, tenemos una clínica odontológica, tenemos laboratorios mecánicos de suelo que da servicios, y tenemos un simulador de negocios que hace que nuestros alumnos de todas las carreras empresariales puedan generar la simulación de escenario de negocios. Pero muchas veces la infraestructura o los laboratorios o tanta tecnología no garantiza una educación de calidad. Tiene que ver con los docentes. ¿Cómo estamos con los docentes en la Universidad de Señoras y Pan, doctor Julio? Yo creo que una de las grandes características que tiene nuestra facultad, específicamente, es que muchos de los docentes que estamos trabajando, tenemos experiencia laboral. No deja de ser importante la experiencia, es muy importante. La experiencia es una acumulación de éxitos y de fracasos, y de ambas cosas se aprende. Eso creo que es una de las grandes ventajas que tenemos. Uno aprende en la realidad. Hay una expresión célebre, ¿no? O sea, si yo escucho, me olvido. Si lo veo, lo recuerdo. Si lo hago, lo aprendo. Entonces, lo que tratamos de hacer en la medida de lo posible es que nosotros estemos inmersos en la realidad. Tanto es así que nosotros ya hemos avanzado en un trabajo que es único a nivel nacional en una alianza estratégica de la Universidad de Empresa de Estado, ¿no? Que está siendo dirigida, monitoreada, guiada por la Facultad de Ciencias Empresariales. Entonces, eso nos hace ver cuáles son las necesidades reales de tanto el sector empresarial como del sector público. Considero que es una de las labores más importantes y que nos hace un poco diferentes. No es sencillo compatibilizar, pero es lo más importante, por eso que los docentes estamos muy inmersos en la realidad y tratamos de resolver problemas reales en la sociedad. Se habla mucho de la meritocracia y el hecho de que los docentes, a partir de una propuesta, todos los docentes deben ser magíster y aquel que no lo sea se le va a dar cinco años para que pueda alcanzar ese título. Necesariamente, ustedes consideran que aquel docente que solamente tiene el título universitario y no es magíster o no llega una maestría o un doctorado y hasta un grado mucho mayor, lo pone en gran desventaja. ¿Es total? ¿Es fuerte esta brecha? ¿Es grande, profesora? Definitivamente, con respecto a tu pregunta, no solo es el título de magíster o el grado que un docente pueda tener. La Universidad Señor de Cipan se está caracterizando por tener un perfil docente. Y ese perfil docente va a cumplir ciertas características y una de ellas, sobre todo, lo que queremos son docentes con experiencia profesional. Ese docente con experiencia profesional va a poder transmitir a ese estudiante que necesita, sobre todo, la parte práctica, el conocimiento, para que pueda desempeñarse dentro de una realidad, un profesional donde pueda resolver problemas. Necesitamos profesionales críticos, profesionales analíticos y reflexivos. Y la Universidad Señor de Cipan se está enfocando a ello. Buscamos formar un profesional integral. El docente influye muchísimo. Por nuestra parte, a nivel del perfil del docente virtual, hay mucho más cuidado, incluso ya se está trabajando con otras políticas, sobre todo. Para ser docente virtual en Universidad Señor de Cipan, este docente debería capacitarse, sobre todo, en estas tecnologías de información, pasar por un curso de tutor virtual, tener experiencia como mínimo de tres años, experiencia profesional, y tenemos como requisito maestría y también doctorado. Le va a dar más calidad, más prestigio a la universidad, y por ese lado creo que estamos enfocados nosotros. De acuerdo en todo caso con esto, es importante que el docente tenga una experiencia laboral previa. Sí, bueno, la ley 3220, que es la nueva ley universitaria, pone como requisito la maestría para poder acceder a la docencia. Sin embargo, como ya lo señaló Grace, no es suficiente. Tres son los elementos básicos que configuran un docente con un perfil adecuado para esta nueva estructura. El primero, lo que decía, es la experiencia profesional. Muchas veces, a veces ponemos a un jovencito que recién sale, que puede tener muy buenas notas, pero que no ha aplicado eso, es de escritorio, es de pizarra. Entonces, lo primero es la experiencia profesional. Segundo, el tema de la maestría, que le confiere experticia y especialización en un tema en particular, lo cual configura la posibilidad de generar competencias específicas. Y el tercer elemento fundamental para nosotros es el tema de la didáctica. Es decir, yo puedo ser un excelente profesional que he trabajado en infinidad de empresas, puedo tener un grado de maestro, de doctor, pero si no sé enseñar, tampoco eso va a estar condicionado. Evidentemente, las dos primeras son responsabilidad del docente. La tercera es responsabilidad de nosotros cuando los captamos, y por eso tenemos un programa de capacitación, tanto en el presencial como en el virtual. ¿Y la investigación? La investigación es, yo soy evaluador externo para procesos de acreditación, he estado en Argentina, Ecuador, Guatemala, México. Uno de los grandes problemas a nivel de Latinoamérica es el tema de la investigación. Evidentemente hay por ahí algunos lunares que pueden configurar la excepción, que confirma la regla. El tema de la investigación, la nueva ley universitaria también lo ha tomado y lo ha generado como una disposición para que ya la investigación se genere a través de un vicerrectorado de investigación, que no se tenía antes en la universidad. Sin embargo, aquí hay que articular una serie de elementos que van desde quién hace la investigación, cómo se hace la investigación y hacia dónde debe dirigirse la investigación. Ahí entra lo que decía el Magister Valera, la articulación que tiene que haber entre la academia, entre el Estado y la empresa, para que articuladamente generemos investigación que sea de impacto para la sociedad y que genere una mejora de esto. En la Universidad de Señoras y Pan nosotros tenemos una particularidad. Nuestros alumnos salen con su trabajo en investigación, con su tesis bajo el brazo, que es una modalidad que tiene el consorcio. A diferencia de otras universidades en las cuales tú terminas tu carrera y recién comienzas a hacer tu tesis, acá no. En el penúltimo ciclo el alumno ya hace su proyecto y no pasa el ciclo si es que no aprueban su proyecto. Y en el último ciclo lo ejecutan. Y tampoco aprueban si es que la ejecución no pasa por el rigor del brazo. Bien, entonces creo que ya hemos tocado el perfil del docente, el perfil del estudiante, y vamos a conocer un cuadro sobre la cantidad de estudiantes, qué cantidad de estudiantes prefieren la universidad privada y qué cantidad de estudiantes prefieren la universidad pública. Y ahí está este cuadro interesante, aunque bueno, es uno de los últimos que hemos podido encontrar porque sería bueno que existieran al detalle del 2015, pero ahí está. Población universitaria pública, el cuadrito verde, la línea verde y la privada, la roja. Entonces estamos hablando casi de una estudiantes, un 70% de ellos pertenecen a la universidad privada, los docentes son cerca de 70 mil hasta el momento. En la universidad privada el 78% son contratados, la mayoría tiempo completo parcial, y las 10 carreras preferidas representan el 32% de la población universitaria. Con este cuadro de las 10 carreras más preferidas, vamos a regresar, nos vamos a una pausa, y así usted se puede poner al tanto de estas carreras. Si es que está pensando en que su hijo es una empresa y que quiere recuperar rápido su dinero, lo va a ver luego de la pausa. Te recuerdo que si también eres de las personas que te gusta la gastronomía y quieres sentirte chef desde el primer día, puedes estudiar en la Escuela Gastronómica Juan Mejía Vaca, donde lo ubicas en la calle San Martín 120, frente a Cerpose. En Mejía Vaca obtendrás tu título Nombre de la Nación en tan solo tres años. En Mejía Vaca te sentirás chef desde el primer día. Regresamos luego de la pausa. El tema de esta noche en democracia, el perfil del egresado universitario de hoy es lo que estamos tratando y conociendo y hablábamos de las carreras. Pero antes te recuerdo que estudiando en la Universidad César Vallejo podrás lograrlo todo. ¿Dónde lo ubicas? En el kilómetro 3.5, carretera Pimentel. Informes e inscripciones llamando al 480210. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Bien, continuamos y vamos a analizar este cuadro del ranking de QS World University, que es el ranking último, donde nos detalla las carreras que ocupan los 10 primeros lugares más solicitados. Y vamos con el cuadro. Bien, para obtener la apreciación, tenemos derecho, contabilidad, administración, ingeniería civil, negocios internacionales, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, psicología, odontología y enfermería. Y ahí está. La pública es verde y la privada es la roja. Siempre está adelante la universidad privada. Los padres de familia, los estudiantes confían más en las universidades privadas. Y se habla, pues, de un porcentaje interesante. Las 10 carreras con mayor cantidad de alumnos matriculados en la universidad representan el 32% del total. Y también en este top, que concentra cerca del 50% de los universitarios en, si analizamos el cuadro, de las universidades privadas. Por ejemplo, derecho, 57.915. Arroja, 51.768. Matriculados. Administración igual. ¿Qué les dice este cuadro? Ustedes cuentan con todas estas carreras. Así es. Bueno, esto es lo que se señala a través de las estadísticas que señalan las preferencias y las demandas laborales que existen. Si bien es cierto que en la actualidad también hay que reconocer que estas carreras se han reestructurado. O sea, no son las carreras tradicionales, como, por ejemplo, contabilidad. Ya no es el clásico tenedor de libros. Hoy en día es el gerente de la información económica financiera de la empresa. En ese contexto es interesante la estadística... Pero contabilidad se mantiene entre las más solicitadas. Está en segundo lugar. Las carreras de negocio, no te olvides, que la empresa siempre va a existir. O sea, sea minera, sea de servicio, sea de comercio, sea de pesca, sea de agricultura, siempre van a necesitar un contador, un administrador. ¿No? Que son las carreras más tradicionales y las que mayor demanda tiene. Evidentemente hay particularidades, por ejemplo, las necesidades de la región. En nuestro caso, por ejemplo, hay algunos datos que sería bueno ya ver lo que es la región Lambayeque. Que configura, por ejemplo, en nuestra región Lambayeque, el 95% de la PEA ubicada. El 20% está en el comercio. Otro 20% está en la agricultura. Y luego tenemos un 17% en otros y pocos están entre el 4% y el 8% está en administración, construcción, enseñanza, alojamiento, transporte y manufactura. La mayor parte se concentra en lo que es comercio y agricultura. Ahora, de la cerca de un millón de 250 mil más o menos habitantes que tiene Lambayeque, mira tú, el 27.2% son jóvenes entre 15 y 25 años. De los cuales el 10% estudian y trabajan, el 26% solo estudian, el 38% solo trabajan, el 24.6% no estudian ni trabajan. Y este dato es importante. El 16% matriculados superior universitaria y el 15% matriculados superior no universitaria. Esto es una realidad que conlleva a que justamente estas carreras en la región tengan mayor demanda, que es a nivel nacional, pero en nuestra región se enriquece un poco más esto. También hablamos que en el caso de la universidad privada, el 51% son profesores principales, hablando de la capacidad de docencia. El 28% son profesores asociados, el 20% profesores auxiliares. De ellos, el 4% son de dedicación exclusiva, el 30% a tiempo completo y el 66% son profesores a tiempo parcial. Se hablaba de que estos profesores tendrían, que la universidad tiene que tener un porcentaje importante, creo que es del 20%, que los profesores tienen que tener tiempo completo. El 25% establece ahora la ley universitaria. El 25% establece ahora la ley universitaria. El 25% tiempo completo en la universidad. Esto se cumple en la universidad, señor de Sipa. A ver, me permite contestar, porque como decano manejo todo el tema del administrativo. Esta ley se da, y aquí hay que distinguir las realidades de la universidad nacional y la universidad privada. La ley justamente nace a partir de un diagnóstico que hace ver que la posibilidad de generar mayor competitividad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje está dado por el hecho de tener más docentes de planta. A nivel internacional, el promedio es de 70-75% de docentes a tiempo completo. Pero en el Perú, el indicador era bajísimo. En la nacional era bastante alto, entre 40-51% más o menos. Pero en las privadas, por la misma estructura de las universidades, el porcentaje es mucho más bajo. Por eso es que la ley establece ahora un 25%. Pero igual, 25% sigue siendo preocupación, señor profesor Julio, porque debería ser, pues como dice, 50-60%. Bueno, si tomamos como referencia a otros países, es algo que es una realidad, ¿no es cierto? Pero eso asegura calidad de enseñanza docentes a tiempo completo. Nosotros creemos que no necesariamente. Si usted, si usted vemos, vemos hoy la realidad, uno tiene que estar preparado para el cambio. Y muchas veces ya se ha comprobado que la estabilidad nos genera inercia. Pocos, pocos. O sea, pensamos que teniendo una seguridad en el trabajo, nos preocupamos por seguir mejorándonos. Normalmente genera inercia. Si usted analiza las estadísticas y los datos, salvo realidades como las norteamericanas, donde hay otro tipo de exigencias y hay otro tipo de canales para investigar, la realidad nuestra es muy diferente. Si usted ve gente, que la administración pública, por ejemplo, está estable, mire los resultados, ¿no? Encima de los procesos, que son bastante complicados. Y creo que esa realidad cultural del país no genera, no sería lo más adecuado tener profesores estables, ¿no? Entonces, ¿sí se asegura la calidad de docencia con este 25%? A ver, bueno, particularmente mi opinión con respecto al entorno, lo que es la universidad, señor Recipán, si hay cambios o algunos ajustes que se tienen que hacer por la ley universitaria, esta universidad sí va a asumir ese reto y desde ya lo está haciendo. Ahora, si asegura o no asegura la calidad universitaria, yo creo que definitivamente tener docentes identificados con la institución va a mejorar muchos aspectos con respecto a la investigación, a la proyección social, al trabajo más directo con el estudiante, ¿no? Y estos docentes sí permitirían la calidad dentro de lo que es la universidad. Bien, vamos con un ranking que estos son de las universidades nacionales para terminar con el tema y ya enfocarnos más en lo local, de las universidades que más crecieron. Lógico que aquí no aparece la universidad, señor Recipán, porque no está a nivel nacional, pero vamos a ver cuáles son las que más crecieron en este cuadro. Ahí tenemos a las peruanas. Este cuadro también viene del 2010 al 2014, en el 2010 es el cuadro naranja y en el 2014, supuestamente, a las peruanas creció. Al 2014 está en primer lugar César Vallejo, Ula Dech, que se encuentra en Chimbote, esta filial, Garcilaso de la Vega, San Martín de Porras, los Andes, y luego la PUCP, bueno, esta universidad, no sé si ustedes me pueden ayudar. Universidad de Ciencias Aplicadas. Ciencias Aplicadas. Ahí estamos. ¿Les parece bien este cuadro que se ajusta a la realidad o no para ustedes? No, la estadística es, los números no mienten. Evidentemente, aquí hay una realidad que no se puede negar. Hasta antes de la dación de la ley, y hace cinco o siete años atrás, se podían crear filiales. Entonces, todas estas universidades que están en primer lugar, incluida la César Vallejo, ha generado filiales. La César Vallejo, por ejemplo. Pero la CIPAM está descentralizándose, ¿cuál es la perspectiva de aparecer en ese cuadro? No, aquí tenemos que precisar qué significa una filial y qué significa la extensión académica. Extensión académica es lo que tiene. Exactamente. Nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, programas de extensión para lo que es programas de complementación académica. Pero no tenemos filiales como, por ejemplo, la San Martín, tiene aquí la filial del norte. Alas Peruanas tiene también su filial. ¿Pero está dentro de su proyección ustedes tener filiales a nivel del Perú? De acuerdo a lo planteado por el directorio, la idea sería crecer, pero está prohibido. O sea, ahorita la norma legal establece que no se pueden crear filiales. Como digo, hace siete años que no se pueden crear filiales. Bien, entonces es importante. Ahora sí nos vamos a una nueva pausa para regresar y conocer ya sobre la región Lambayeque. La situación y también la Universidad Señor de Cipan tiene muy buena proyección aquí en la región con novedosas carreras. Como veníamos hablando, necesitamos, acá, Lambayeque se caracteriza por ser una región productiva, mucho, en la agricultura. Bueno, ¿qué tipo de profesionales hay para este sector? Y si hablamos del boom de la agroexportación con el proyecto Olmos y si se pone en marcha el terminal portuario. Bueno, vamos a una pausa y te recuerdo que si de hacer tus compras se tratan no hay un lugar mejor para hacer lo que atiendas Leoncito. ¿Dónde lo ubicas? Lo ubicas a Tienda Leoncito en la Avenida Luis González 673 a un costado del Hospital Docente Las Mercedes o en su showroom en la calle Huayna Capan 1795 Distrito de La Victoria. Leoncito brindando felicidad a los hogares lambayecanos y ante estas fiestas marideñas te ofrece descuentos interesantes en la gama de Electrodomésticos. Pausa y volvemos. Continuamos hablando sobre el perfil del estudiante universitario y decimos que a partir del 2015 la movilidad geográfica será importante pero un atractivo principal para poder trabajar en Perú las únicas barreras que tendrá usted como estudiante es el dominio del idioma. Si es que no domina un idioma difícilmente va a poder insertarse en un mundo laboral tan competitivo y esto es muy cierto. Dominar idiomas es fundamental y eso lo tiene el perfil del estudiante de la Universidad señor Disipano doctor Julio. Bueno ellos tienen que cumplir como parte del currícula un nivel mínimo de inglés antes que concluyan la carrera. Sabemos por los expertos en educación que hoy inclusive cuando se toma se hace selección de personal la maestría es casi obvia ¿no? Lo que les importa muchísimo más es el dominio del idioma inglés. Entonces está le digo está incluido dentro de la currícula el estudiante antes de llegar a los últimos ciclos ya debe haber concluido el nivel mínimo de inglés ¿no? Para que pueda Decíamos que los ingenieros y los especialistas en tecnologías según el cuadro son los profesionales de mayor demanda aquellos que todavía no tienen un título profesional ¿ustedes le otorgan a través de esta modalidad virtual? A ver dentro de lo que es la modalidad virtual para tener una idea más general nosotros tenemos un perfil de ingresante ¿sí? Normalmente dentro de nuestras estadísticas nuestro estudiante virtual tiene un promedio de edad entre 25 a 50 a 55 años ¿sí? Son personas que tienen la educación técnica por llamarlo así o técnicos contables o que han estudiado de repente otras carreras técnicas tienen la oportunidad de esta manera de acuerdo a este mundo globalizado competitivo exigen formación más especializada o en este caso un título profesional universitario y pues nosotros cubrimos ese mercado hacia ese profesional que puede estudiar desde cualquier lugar ¿sí? del mundo estamos hablando del mundo como universidad tenemos como universidad en este caso modalidad virtual tenemos estudiantes ¿y todas las carreras que tiene la universidad ofrecen? tenemos 10 carreras ¿sí? solo en virtual porque tienen más 10 carreras en la modalidad virtual una de ellas contabilidad administración derecho ingeniería económica ingeniería de sistemas psicología administración pública ¿no? y son 5 años también bueno estamos con 3 ciclos por año pero adaptándonos a la ley universitaria vamos a hacer 2 ciclos por año ahora con respecto a lo que es el inglés para estos estudiantes la ley universitaria ahora exige no solo el idioma inglés sino pueden estudiar los alumnos alguna otra lengua nativa entonces la universidad también tiene su centro de idiomas que no tampoco podríamos decir abierto para todos los alumnos que desean estudiar en este centro de idiomas ¿no? por ese lado ofrecemos sobre todo y muy particularmente en lo que es virtual este aprendizaje autónomo al estudiante y brindarles un título profesional también ¿no? definamos entonces el perfil del egresado de la universidad señor de Cipan y el campo laboral para él ¿cuáles son las características? bueno cada carrera tiene un perfil de ingresante un perfil de ingreso en función a las competencias profesionales y a la demanda laboral que existe la universidad señor de Cipan ha establecido dentro de sus la aprobación de su currículo un diagnóstico previo ¿no? se ha tomado como hace por ejemplo el informe tuning de las competencias profesionales cada carrera y bueno aquí tendríamos que detener un poquito para ver porque cada una de las carreras tiene un perfil voy a tratar de hacerlo más preciso posible por ejemplo en contabilidad nosotros tenemos un egresado que como te indicaba ya no es solamente es un tenedor de libros es un gestor de información económica financiera y que gerencia y hace uso de esta información para asesorar y tomar decisiones ante la empresa por eso es que ya el contador su competencia profesional es básicamente al manejo de las herramientas financieras y como decías tú a lo que es el tema del manejo de un idioma y de las TICS pero hablemos en general los requisitos que tiene un egresado por ejemplo que tiene que tener una amplia visión del manejo de su carrera perfecto competitivo así es básicamente el egresado de cualquier profesión si queremos tomarlo de esa manera fundamentalmente tiene que estar basado en los tres elementos que configuran la competencia profesional primero los conocimientos la universidad señores y pan dentro de su estructura curricular más o menos el 65 a 70% de los cursos están orientados a lo que es la profesión y la especialización con un currículo flexible que mantienen seis o ocho cursos electivos que configuran alguna rama específica de cada profesión adicionales a eso tenemos el tema de la formación integral porque transversalmente hasta el séptimo ciclo se dictan carreras de cultura general como prospectiva peruana emprendedurismo etcétera etcétera competitividad y luego tenemos las áreas de prácticas preposacionales y de investigación en el tema de prácticas profesionales son el penúltimo y último ciclo en el cual el alumno se inserta dentro del centro laboral como si fuera un trabajador más el proceso de investigación se da a partir del cuarto ciclo con lo que es metodología de investigación luego tenemos en el sexto ciclo algunas herramientas de estadística y el penúltimo y último ciclo el alumno genera su proyecto de tesis y luego sale con su tesis ya elaborada ¿no? ese es el aspecto de conocimiento pero a eso hay que adicionar el otro elemento de la competencia profesional que es la habilidad yo puedo saber mucho pero no tengo la habilidad para poder incorporar eso y generar tecnología o dar un valor agregado a la empresa ¿qué hacemos nosotros? tenemos una metodología actual que es algo único ¿no? y que estamos incorporando que es la metodología de aprendizaje de servicio el alumno desde el primer ciclo se incorpora a actividades ya planificadas ¿no? institucionalmente o a través de cada docente que le permite dentro de un trabajo en la comunidad o en la sociedad desarrollar la competencia de un curso coordinador en cada ciclo entonces competitivo este hábil para hábil para solucionar problemas pero la tercera parte es lo que le va a conferir al profesional la naturaleza de ser un profesional integral que es lo que pide la internacionalidad ¿no? Magíster Julio ¿quería acotar algo a esto? estaba comentando entre la pausa no justamente lo que va a decir en este momento la actitud eso o sea los valores la actitud los valores ¿no? la capacidad para convivir armoniosamente que es el tercer elemento que configura la competencia claro que sí bien vamos analizando un cuadro de la región Lambayeque donde el comercio ocupa el 20,5% agricultura ganadería 20% que esto es muy interesante manufactura 8% transportes 8% y así tenemos enseñanza alojamiento lo más importante es este 20% de la ganadería y agricultura que es un campo laboral amplio la universidad señor de Zipan tiene carreras dirigidas justamente a abastecer este sector para la región a ver cuando hablamos del concepto de agricultura ganadería avicultura y pesca que es el 20% el contexto no solamente es de la producción porque ahí tenemos nosotros por ejemplo la carrera de agroindustrial de ingeniería civil tenemos ingeniería industrial que son las que van a generar el proceso productivo de alguna manera pero no puede quedar solamente la producción se tiene que generar toda una plataforma logística de manera tal que se pueda no solamente producir el bien sino también a través de las cadenas productivas hacer llegar al mercado entonces el perfil aquí es un ingeniero agrónomo no para la producción pero la universidad señor de Zipan no tiene ingeniería agroindustrial agroindustrial que combina justamente ¿qué otro tipo de carreras se adecuan a este 20% como te digo tenemos ingeniería o sea en el tema específico del manejo ingeniería industrial agroindustrial ingeniería civil que tiene que ver con el proceso de infraestructura ¿no? y en el tema ya de la logística todas las carreras de empresariales tenemos administración contabilidad turismo y negocios de repente en este caso no directamente ¿no? y tenemos aquí un campo importante que es el comercio 20,5 y aquí ustedes tienen comercio exterior claro nosotros tenemos negocios internacionales negocios internacionales tienen administración de empresas ¿qué otra carrera tiene? contabilidad contabilidad y en otro sector que ves tú ahí en la estadística lo que es el turismo y el turismo que está específicamente con un 7.8% que es alojamiento y servicio de comidas ¿no? entonces esto es lo que tiene que conocer usted padre de familia ¿cuál es la realidad en la que vivimos? en la región Lambayeque hablamos de un 20% en agricultura y un 20% en comercio ¿dónde va a trabajar su hijo? ¿quiere que se quede aquí en la región Lambayeque? hay que ponerlo en carreras donde él puede encontrar trabajo rápido pero también hay algo muy importante muchas veces decimos el padre de familia hace estudiar al hijo la carrera que él no pudo estudiar ¿qué necesitamos? una guía para nuestros padres para que nuestros hijos puedan estudiar una carrera exitosa y no necesariamente empujándolos a que ellos sean exitosos porque nosotros no lo pudimos ser doctor Julio es indudable lo que usted dice solamente un padre tiene que tener la delicadeza de darle una sugerencia al hijo pero creo que nos debemos de preocupar por ver qué habilidades tiene nuestro hijo y enfocarnos en esas habilidades desarrollar sus competencias yo creo que hay muchos ejemplos Acurio es uno de ellos que lo mandaron sus padres a Europa a hacer una carrera y termina como un chef exitoso Entonces hay que buscar el talento en nuestro hijo y enfocarnos en eso para que pueda ser exitoso doctora Claro, definitivamente no solo el talento para elegir una carrera profesional debería también conocer la orientación vocacional ayudado de repente por algunas empresas en el mismo colegio incluso la universidad también brinda esta orientación vocacional al estudiante sobre todo se concentra en estudiantes de cuarto y quinto grado según una excelente labor en el área de marketing con respecto a este rubro entonces este estudiante debería sobre todo conocer qué estudiar dónde estudiar cuáles son los costos qué me ofrece esa universidad y podríamos decir sin ser mezquinos existen muchas universidades que brindan carreras universitarias pero ahora qué es lo que ofrecemos nosotros qué es lo que ofrecemos a este estudiante una educación personalizada sobre todo estamos trabajando en ese aspecto de brindar de brindar la educación personalizada a ese estudiante y sobre todo que se ajuste a las exigencias del mercado laboral ¿no? bien doctor finalmente bien nosotros como universidad señor de CISPAN y específicamente en la facultad de ciencias empresariales estamos inmersos dentro de lo que es el concepto de formación integral y en el tema específico de la vocación yo sí soy un convencido de que solamente se puede ser feliz cuando se hace lo que uno desea evidentemente aquí hay que manejar un montón de variables para desarrollar una carrera y poder lograr ser exitoso si no difícilmente se va a comprometer vamos ya con la respuesta del público que votó y dio su opinión sobre la pregunta de esta noche vamos con prueba de verificación ciudadana prueba de verificación ciudadana le preguntamos a los televidentes en democracia esta noche ¿crees que el universitario de hoy es más competitivo que el universitario del ayer? vamos ¿cuál es la respuesta? sí o no sus conclusiones luego de haber escuchado el panel en democracia vamos ahí está el marcador sí es más competitivo definitivamente hoy tenemos más herramientas que ayer verdad las tecnologías están arrasando con todo este sí que le dice ¿qué nos espera? ¿qué le espera a los futuros milenios? ¿qué espera la educación? sí yo como padre de familia también como profesional y como en este caso directivo de una facultad las estadísticas y la opinión de las personas lógicamente corresponden a un hecho concreto nuestra universidad tiene que cambiar esta nueva ley universitaria ha dado la pauta y lo que ha hecho es configurar una realidad que ya se estaba dando las universidades privadas por ejemplo y las universidades en específico como la nuestra la CIPAN son las que menos problemas tienen para poderse adecuar a lo que la ley daba porque antes de que se diera la ley nosotros por ejemplo ya hacíamos investigación obligamos el inglés o el idioma extranjero porque no solamente el inglés ahora hay que ver portugués o sea a nivel mundial un idioma es normal o sea un idioma adicional al nativo es normal ahora tienes que manejar dos o tres idiomas adicionales cada vez la competencia es más desleal y más exigente muchísimas gracias mis invitados esta noche nos despedimos con esta reflexión la competencia que más demanda en los profesionales es la capacidad para trabajar en equipo seguido por su posibilidad de trabajar bajo presión también de igual forma los empleadores esperan que el profesional de hoy tenga esta capacidad de análisis para solucionar problemas una capacidad de síntesis una perspectiva amplia liderazgo y poder trabajar en equipo pero también vamos con los valores la honestidad es lo que más se valora en este tiempo y en las empresas ¿no? seguido de la solidaridad la flexibilidad y el respeto a los demás con esto los dejo y hay un simulacro me indican que Aleida Vázquez ya nos trae el resumen de la información de hoy de todo el día de todo el acontecer en USB Noticias edición central los dejo con la conducción de Aleida Vázquez pero te recuerdo que si también estás en edad de estudiar puedes estudiar en la Universidad Señor de Cipan más de 20 carreras profesionales 5 facultades informes e inscripciones en el kilómetro 5 carretera a Pimentel o llamando al 481610 Universidad Señor de Cipan Cría Emprende con nosotros será hasta aquí chau chau nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!